Hola amigos, soy Ivar González, hoy veremos el tema Pajarito Mentiroso del maestro Jorge Velosa, tono La Mayor. Mucha atención. Los invito a participar de nuestros cursos. A visitar mis páginas de su web y a suscribirse a mi canal. Quienes quieran los temas completos y bien explicados, con mucho gusto se los enviamos en video a bajo costo. También pueden visitar nuestras instalaciones en Bogotá y Tuna. Informes al 315-883-1409.